Un saludo muy especial a todos los colegas que nos siguen a diario Acabamos de llegar de viaje por eso teníamos varios días sin poder subir videos Pero quiero subir un video que hace mucho rato he querido hacer Resulta que esta tablet la traen porque no carga El cliente nos dice que cuando pone a cargar la tablet La tablet aparece que está cargando pero nunca acumula voltaje O nunca sube la capacidad que tiene para almacenar la batería Ahí podemos ver si aparece que está cargando Pero nunca sube el porcentaje Tenemos su cargador original de la tablet Esta es una Huawei Ahí vemos que tiene su cargador original Pero nunca sube de ahí de ese porcentaje Podemos seguir hablando acá Y esto lo quiero hacer porque muchas veces se pueden cometer algunos errores Muchas veces piensan que el pin de carga está dañado Y empiezan a cambiar el pin de carga Lo cual si no tienen uno empiezan a adaptar a otro Y así sucesivamente Esto pasa muy a menudo en tablets y en celulares smartphones Como los Samsung Galaxy Lo cual es el cargador carga a otro dispositivo Otro tipo de celular Pero entonces no carga el que nosotros estamos ahí Esperando o estamos conectando Esto se debe a que la tecnología ha avanzado mucho Los teléfonos y los dispositivos Tienen muchas aplicaciones, muchas funciones Lo cual sus baterías han aumentado su capacidad Normalmente antes en los teléfonos Encontrábamos teléfonos con 750 miliamperios 900 miliamperios Ahora la mayoría son de 2.600 Algunas hables de 3.000 miliamperios 3.300 miliamperios Lo cual Estos dispositivos en su board En su maquinaria Tienen ICs Controladores de la carga IC detectores de voltaje Muy exigentes Muy estrictos En cuanto al amperaje Que está entrando Ahí vemos que seguimos hablando Y no ha aumentado para nada La capacidad de la batería Entonces Al tener estos dispositivos Internamente El cargador no es inteligente El que Por decirlo así El cargador no es el que tiene el sistema Inteligente El inteligente lo tiene el abobar Por ello Entonces por ejemplo Aquí El cargador está bien Si yo probara el voltaje de salida Me está enviando 5 voltios Voy a usar este detector de voltaje Que nos indica acá Visiblemente Que voltaje nos está entregando el cargador El cargador nos está entregando 5.1 voltios Lo cual es el voltaje correcto Vamos a ver Aquí Con el cable que traía el cliente El cable que tiene el cliente Cuanto nos muestra Que está consumiendo la tablet La tablet Nos muestra que está consumiendo De 0.2 amperios Lo que serían 200 miliamperios 200 270 290 280 250 Y tiene una variación ahí constante Tiene una variación constante Aquí es donde yo quiero explicar Muchas veces la gente Tiene problemas de carga Y lo único que tienen Es un problema con el cargador Así el cargador Cargue normalmente otros teléfonos Pero en este caso voy a explicar Que no es el cargador Sino simplemente el cable El cable aunque entrega 5 voltios a la tablet No está entregando El amperaje suficiente Para que el IC pueda Empezar a suministrar el voltaje Correcto a la batería Por ejemplo Mire cuando cambiamos simplemente de cable Mire lo que sucedió El detector de voltaje Nos está indicando Que la tablet O la batería O el sistema de carga Está consumiendo 1.0 O 1600 miliamperios Aquí si la batería Está consumiendo Aquí la batería Está acumulando voltaje Correctamente Esto es lo que Muchas veces Nos ha tomado el pelo Y hemos tenido Por ejemplo Samsung Galaxy S3 S4 Donde hemos cambiado Conectores Donde hemos cambiado Muchas otras cosas Pensando que la falla Porque el cliente nos asegura Que ha probado el cargador Que el cargador Si le carga Otros dispositivos Cuando No quiero hablar Casi de que Porque sea un asesorio original Porque este si es Un cable De una cámara de Samsung Y ahí lo vemos Que está Cargando perfectamente Y si seguimos hablando Vamos a esperar un momento Y que vamos a ver Que con este cable Si va a aumentar El voltaje En la tablet El porcentaje Aquí solo ha pasado Un minuto De más Y ya subió Uno por ciento Entonces la efectividad De simplemente El cable Entonces Muchas veces Podemos probar Hasta otro cable Y pase lo mismo Porque resulta Que no es un cable De una buena calidad Por ejemplo Voy a probar este De una tablet Samsung Este cable USB De una tablet Original Vamos a ver Cuanto marca Con este Y este Aumenta todavía Aún la efectividad En la carga En la carga 1.600 O 1.600 Miliamperios O 1.6 Miliamperios Está enviando Hacia El sistema De carga De esta tablet Así pasa Con los celulares Entonces Vamos a tener Muy claro Esto Si son clientes Van a tener Esto muy claro Que un simple Cable USB Va a hacer También la diferencia En una carga efectiva Una carga más rápida También vamos a tener Presente Que así Un cargador Un adaptador Cargue Otro dispositivo Bien Puede ser Que La diferencia De los componentes Para activarse O el consumo En miliamperios Sea diferente Y por eso Otro dispositivo Carga bien Y el que queremos No Entonces Vamos a tener Muy claro Esto Servicio Técnico Profesional En telefonía Móvil Y dispositivos Móviles